Mis queridos OUYITIS Angelitos, cambio de look Ahora traigo estos pantalones de brillos Y estoy muy contenta porque las entrevistas han estado hermosas Vean aquí están los perfumes, las muñecas Estoy yo en grande y cuando era flaca Les mando muchas gracias Estoy muy contenta porque hoy estamos haciendo muchas entrevistas para Ay, no, no me ve Adiós Y muchas veces como que me quedo sin voz Con las cosas que han pasado Pero lo que siempre me respalda Es la melodía y la música que canto Muy pocas personas saben lo mucho que significa esto para mí Y es un orgullo porque Pues yo porto trajes mexicanos Porque yo soy más mexicana que nada Mis papás siempre me enseñaron a ser orgullosa de donde vengo Vengo de muchos lugares Mi sangre viene de muchos lugares Pero eso no me quita lo orgullosa que me siento de ser mexicana Y lo increíble que siento cuando tengo un mariachi detrás de mí Y canto mis canciones Para mí eso es lo más importante Y yo creo que estando en Estados Unidos mucha gente se puede identificar con eso Tenemos mucha historia de todos lados Venimos de muchos lugares Y está muy padre poder reunirnos Y me gusta mucho que me lleves de nada Que me despierten con un beso en las comidas Que me regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Que nunca cruce por su mente Eso mi amigo Eso lo falta De los besos que te di amor O los que llevan veneno Y yo creo que el tiemp keine jubilado Que me llevan las que juegan Y yo creo que eltimkan Y yo creo que el camino Que me llevan las que juegan Que su mente Que su mente Y yo me llamo Y yo creo que el Witness Diego Ángela Ve lo que tenemos aquí atrás Pero la gente no puede ver No Aún no No lo vean Ya estoy muy emocionada Porque tenemos cosas muy bonitas No se me pueden perder Está muy bonito Les mando besos Quiero decirle a mi papá Que feliz cumpleaños Te quiero mucho Estamos aquí celebrándote Con todos tus amigos Lo que yo diga Del cariño que le tengo La persona que es Y el hombre que es Me quedaría corto Es un señor que tiene Los valores más firmes Más fuertes que conozco La persona más derecha Más honesta Más recta Que conozco Y es un señor de veras Y nada Como hombre Como colega Como mi papá Te admiro Te quiero Te amo Y ojalá Dios Nos regale Muchos muchos años más De poder compartir La vida juntos Y que me veas crecer Y yo verte crecer Y crecer juntos Te amo papá Besos Que nadie se roga Te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!